I have nothing de Whitney Houston, que la canta Laura es una de las canciones más difíciles que se pueden cantar. Como que no llegaba, no llegaba a la nota. Se quedó un poquito bajita de afinación, un poquito, en las notas más agudas, un pelín. Se queda un poquito baja la afinación. ¿Eres consciente? Eso es importante, porque si tú eres consciente, es fácil solucionarlo. Si nos quedamos aquí, ¿ves? Se coloca agua como el paladar y sonrío. Me salió fatal y yo soy muy exigente conmigo misma, muy, muy exigente. Y también te digo, cuando dices, I don't really need to look, no corras. I don't really need to look, sujeta un poquito para que no se acelere la canción, ¿sí? También tenía un problema con el ritmo. A veces se aceleraba, pero es que esta canción no es nada fácil tampoco. No me salió nada, nada bien. Lo grabé por la mano la canción de otras veces y ninguna me salió bien. Vale. Bien. Intenta sujetar un poco más. Nace, 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 nace. Por la emoción o por los nervios, no sé, se me iba la canción, se me iba. Pero está muchísimo mejor, ¿o no? Ya está mejor. Está muchísimo mejor. Entonces acabé entrasándome. Me enfadé, me enfadé mucho. Porque sé que me puede salir mucho mejor y no me salió. Está todo bien. ¿Sí? ¿Me vas a hacer caso? Sí. Vale. Vale, está. Se lo ha hecho muy bien al final. Me preocupa que se vaya, que se vaya demasiado preocupada, ¿no? Me quedé un poco más tranquila al haberme dicho que estaba mucho, mucho mejor. Y con ganas de salir ya de una vez. No se ve lo impaciente que estoy por ver el escenario. Y no me voy a querer ir de allí. ¡Voy! ¡Voy la mano! ¡Me enamorado! Tiene brillo en el escenario, en la silla de los Kovacs. ¿Dónde te queda? Es como yo me lo imaginaba. Pero mejor. Es tan grande, tan, tan... Me he enamorado. ¿Te gusta el piano, verdad? Sí, sí. ¿Hay piano? Bueno, hay piano, claro. A ver, ahí tenemos... ¿Hay piano y pianista? ¿Quieres verlo? Mira, te lo enseño. Ha sido un momento mágico, especial. Así como la música esa de la película romántica que pone... ¿Eres pianista? No sé. ¿Cómo que no sabes? No había oído nunca esa respuesta. ¿Y hecho? Y acabará sentado en un sitio así como este, señor. Maravilloso. Lo más guapa. Igual que yo, pero más guapa. Pero un guapo. Sí. Y me he enamorado. ¿Te da más la banda? Hombre, yo sabía que si ya me gustaba la base, cuando escuchase los músicos ya... Ya está. Tiene mucha seguridad. Tiene algo que juega a favor, porque la canción necesita ir decidida. Aún así, en la modulación... Se queda un pelín baja ahí en un par de notas. Vamos a intentar eso, a ver si de aquí a mañana podemos mejorar un poquito. Creo que mañana lo voy a hacer estupendamente. Me siento mucho más a gusto y con muchas más ganas.